La jornada histórica fue la que se vivió este miércoles en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano cuando María José Alcalá fue elegida nueva presidenta, siendo la primera mujer en tomar este cargo. La esclavadista se dijo contenta y reiteró su compromiso de hacer crecer el deporte en México. Escuchemos sus declaraciones. Pues primero estoy muy agradecida por quien nos apoyó, obligándonos el voto, la confianza. Muy agradecida también porque hubo una competencia donde las dos mujeres, don Bolivia y yo, dimos una batalla digna para contender al Comité Olímpico Mexicano. Pues yo estoy a la orden de decirles que trabajaremos arduamente para que los atletas mexicanos cumplan su sueño en el 2024, para que haya una total transparencia, una unidad en la familia olímpica, pero siempre estaremos muy, muy pendientes de todos los trabajos. Por su parte, Carlos Padilla se despide después de nueve años de estar enfrente del cargo. Informó por El Capitalino Andrés Carlos.